Hey hola a todos amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Mi nombre es Filius y ustedes están en Vía de Games Y estamos en Minicaminne, Minicraft Minicaminne, Minicraft Me voy a poner mi cronómetro Para que, empezando el video pues bueno Sepamos que pedo ¿no? Pues ya sabes ¿no? Ya tú sabes papi Vámonos Rikis Bueno que vamos a hacer hoy, que hora es Este tempranito No se, primero que nada estos Este un esto Silver, el silver ¿De dónde se saca? El polvo y el polvo ¿Cómo se hace? No hay una manera exacta de hacer polvo ¿Verdad? Este Ajá Aquí está Aquí se saca de honor Y el honor saca 4 de 2 Toque muy bien Todo relajo, todos tranquis Salme el Cristo No Tenemos que ir a minar de a bolas Tenemos que ir a minar a todas maneras ¿Esto es diamante? ¿Dónde es diamante papi? ¿Qué es esto? Oh, tiene Aparece el silba Porque ya va a empezar a necesitar este ¿Cómo se llama? Del Del De aquí yo voy a necesitar De aquí yo voy a necesitar diamantes para Para obsidiana y Son huevos, son huevos hacerlos De aquí Échame 3 Está de palitos, no hay palitos por aquí Palitos por aquí Entonces, excelente ya Y ya nos vamos Porque tenemos que empezar a hacer Hacer nuestra Nuestra fuente de De carbón Ahora sí que pues El carbón Carbón Suquis Truquis Y bueno, espero que estén excelentes Estén muy muy bien Este, el otro día No, ¿qué pasa dónde voy? El otro día les Les subí video de LOL Eh, ayer de hecho Eh Bueno, en realidad Fue hoy Porque estoy grabando esto en mi Pero bueno, ayer, ¿no? Que van a ver esto en sábado Este Porque Intenté grabarles Heroes of the Storm Y no más Nada, cabrón No más pinches Nada, ¿no? Y pues Este, no se pudo Y dije ¿Lo va a grabar a Minecraft? No, no Dije, no Mucho, mucho Minecraft muy seguido Entonces Ahorita, ¿no? Este Todos tranqui Todos relax Y ya, ¿no? Pero pues bueno Tenía un putero de ganas de jugar Minecraft Eso nadie me lo quita Nadie me lo va a quitar Ahorita ni nunca, cabrón Unas pinches Ganotas de jugar Ah, mira nomás Papá A ver, échame esto Y como que no funciona El B-miner A ver Controls Sprint Con este No A ver Con Con este Con este Y tú con Este Oh, ahí está Si no Voy a leer verga este pedo Inventor y tweaks B-miner 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 Ah, cabrón ¿Qué otro El control hay? A ver Sáquenle A un tamato Pichas Hayat de teoría Uh, miren diamantes Oh Qué excelente noticia La verdad Ahí está Ah, no, no Mi pico Uh Me cagué A ver Vamos a ver si lo de la obsidiana funciona Voy a obsidiana por aquí Por aquí lo de grabo A ver si esto funciona Y ahora vamos a subir Para acá Ándale Ahí Eh, eh, eh Donde no hay agua Excelente Hacemos control Empezamos a minar la obsidiana Según yo esto puede funcionar Se me va a acabar esta madre de un chingazo Más que seguro, ¿verdad? Vean cómo está tardando Uy, canijo Verga Vean cuánta obsidiana me dio No jodas, marico Huevón Genador automático de piedra Excelente Pues bueno A ver Vamos a hacer esto Porque ese Esos horas de rubí Me interesan No, pues ya obsidiana GG, eh GG con esa obsidiana que tengo Ya chingamos Porque ya voy a empezar a reparar mis tools Del 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 Tinkers Y Y Y Y Todos Todos Me guapos y felices Ahí está Dame esto Uh, más arriba Ay, hijo Casi muere el lava Bueno, entonces ahora vamos a empezar a subir Y Eh Oh, unos bushes de oro Echamelo todo lo que tengas Y más oro No toque por esto Yo pues Tengo que subir primero Bueno, no planeaba hacer esto en el capítulo Pero bueno, pues ya que estamos aquí Tengo los Son tres Son tres Ay, canijo Ahora vamos pa'l agua Uh Bien, allá dieron Porque estamos aquí Subimos pa'ca Y con el control apretado Ojalá pudiera encontrar Este silver aquí Esto que Uh, hablando de No bueno, eh A ver, bájate Vamos pa'ca Eh, eh Súbale mi chico Que todavía hay lugares Todavía hay lugares Todavía hay lugares Ah, huevo Hombre Entonces, el silver Creo que tengo Hasta ahí en la casa Cerquita Más Más coal Ahí está Pinche carbonzón Ala ¿Cuánto carbón me dio? No mames No jodas Juegón marico Pinche dross Ya se me pegó el acento Dross Noniano Skin Bueno, entonces No me sirve tanto Este buen sume De todos No me lo llevo No leo que no es etil Pero no me sirve tanto No mames Uy, eso no debía hacerlo Se va a acabar mi pico En putiza Ah, si se puede carnal Si se puede Si se puede Eh, llegamos a ver Aquí estamos la piedra ¿Y qué dejamos En lugar de la piedra? Este pinche Chingadema Silver, silver Silver, ¿verdad? Sí, silver Excelente Qué bueno que hay bastante silver En las minas Así que ya puedo subir ¿No? A estas barrabas A sobre todo Tengo que hacer Mi espacio aquí Para subir Para subir Silver Muy bien Si me tengo Un resto Un resto Si necesito también Pero Bueno Es el zafiro Si lo necesito Esto que es Con eso basta Silver 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 Bastante Estoy encontrando Por lo que veo Por lo que veo No es muy abundante Aquí Pero Pero si es ¿Cómo se llama? Si es Ahora si que Chido lido Aquí El silver Ore Esto es más silver Ore No Muy Muy bien Aluminum No, no No necesito Y si te quita rápido Pendejada Porque Lit Creo que lit Yo no necesito Llegué a necesitar Pero no 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 Un torazo Que mamá Mi silver Ya ¿Cuánto tengo De? No mami Ya tengo Medio Esta Ya Ya estoy Ya estoy Llenándome Ya fíjense Que no voy a estar Tanto No Abajo De esto Vía más Muy bien Silver Excelente Echamelo Todo No hay pedo Todo Te lo acepto Todo 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 A ver Tú Echame Todo Esto Live Les digo Que creo que no lo necesito Entonces Lo dejamos Por ahí Y ahora espero No perder Uy Pequeño La La Vecina Razón Y si Esto fue silver Vea No mames Que chingón Lo que Ahora voy a ir A la Cacirrix Lo siento Zafiro Pero Uh Miren No más No sé Cuántos De oro Tenga Pero Cooper Ah no Cooper No Cooper Cooper No Cooper No Cooper Ya tengo Es muy raro Encontrar el de Cooper Dejame decir Pero No lo necesito Roto No Necesito Que chingados Es A ver Que dejo Carajo Ah ya es Todo lo que Uff Ya es todo lo que Me cabe decir Ver bueno Saber si en el camino Se ha encontrado Más silver Miren oro 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 No muy necesario Pero pues Al final de cuentas Oro Que podré Dejar Por aquí Bueno Es lo que Menos me cuesta Entonces Bueno Eso no Eso no lo tenía Que dejar Bueno Lo bueno Que tengo Espacio Que tengo Para hacer más Que diga Porque si Se imaginan La rebranda Mamá Que hubiera sido Esa Si logramos quitar Agua Esto Ya con eso Expi Esto si lo necesito De madres No los pongo Excelente Bien Que bueno Como puse A minar Wey Estoy contra Todo lo que Todo lo que Necesito Que bueno Estamos Cuantos De silver Llevamos Ya con eso Yo creo que ya Ya le hicimos Bien chingón Ahora el pedo Para donde Está la hausa Para acá Que entro Pues quien sabe Porque no ha sido Nada Irrelevante Vamos que con eso De De obsidiana Que saque GG Easy Si no saben Que es GG Pues bueno Vayan a jugar LOL Vayan a mis videos De LOL Si quieren Se lo recomiendo Ajá No Aquí no hay No hay silver Pero bueno No importa Y tenemos bastante Entonces Eh Esto es silver Bueno Bueno Pues no es uno Sirve de mucho Un cable más Para mi Tin 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 Yo necesito Mira nomás Ya decía yo Pues se me hacía Se me hacía con Conocido Pero no necesitar Más en el futuro Y que necesitan Más Por lo menos Van estar Más ahorita Pero no van Estar Tanto En el futuro Pero porque Si no Vamos a valer Más en el futuro Vamos a ver Vamos a poner aquí Aquí ponemos Los de Esto madre Vamos a dejar Entonces Primero las cosas Ok Vamos a dejar Primero las cosas A ver Nada de esto Tú no Tú no Perdón Perdón Perdonen ustedes Ahí está Tengo hambre Según esto Bueno Más bien Mi personaje Tiene hambre Tenemos que hacerle Muchísimo más espacio A los de Xp Y a los de oro Que bueno Me está agradando Que esto se está llenando Poco a poco De cosas más interesantes Cada vez Pero No está cool A la vez Puta madre Tontor 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 Tontico Son Cinco espacios Bueno Cinco Ahí está Cinco ¿Por qué se pueden poner? ¿Por qué se pueden poner? ¿Eso es por la luz? A ver No, ¿por qué se pueden poner? Ajá A ver así Con razón Oh Bueno Me voy a perder de mucho Pero No importa No, no tanto Si quería mucho No, pero Nada No hay problema Con eso Con esto Y así Y esto Así Así No, aquí no vamos a conectar uno Poner este Y después Vamos a poner Este Y así crece Y estos tres Que son Que son Oh Ah No hay pedo Hombre Soy teletra La pinche Ibasorra Eso no hay pedo Hombre Para afuera Entonces Estamos Excelente Ok Ok Vamos a poner Estos A que sea El macerator O al ¿Qué se llama? Al este ¿Dónde estás papi? A este Bueno En 16 de carbón No puedo Mientras Pues que hacemos Pues vamos a hacer Las piejas esenciales Tío Con esto Comida ¿Verdad? 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 Son manzanillas Como que no Como que no Como la manzana Que regasta La manzana Que cuelga De la rama Se está cayendo De buena Porque ya está Madurita Quisiera saber Que comes ¿Por qué te pones Duerita? Esto Iron Ok Iron Si traigo Traje aquí Y 4D Excelente Esto que nos Metemos acá No hay pedo Y oh Se me olvidó Decirles Estuve un rato Aquí en En esta madre Estuve para un rato Para ver si se llenaba Y no más Pero no se llena Pero Pues ahí va Vean Llevamos Bastantita Este la vita Se nos supo Está pasando La madres Esto es Esto es bueno Ahí se va llenando Con unos Excelente Esto Hay poquito A poquito Al buce Se va a llenar Mejor así Dejemos ¿Se acabó la lava? Dime que no es cierto Uff Si pues si es cierto Entonces van a estar Carboncito Baby Carboncini Vamos a dejar el carboncini Baby Carboncini Ahí está Uff Entonces Voy a ¿Cómo se llama? A A ponerle carbón A la madre Para que jale la lava Ahorita Ok Pues ya fue A ponerles El carbonzón Y Nomás No creo que Nomás No jalo Ah si jalo Mira Ahí está Siguiendo Completamente Mira Iron Ahí está Excelente Este muy bien Sigue llenando Sigue llenando Excelente Vamos por El Esta madre El silver El silba El silbas Este Tío ¿Qué pasó aquí? No tengo que hacer eso Muy bien Dirt No me ni quien me habló Pero bueno Con esto ya basta No me necesitamos Este El Hárster Y el Planter Entonces a ver El Hárster Lo debo tener De un lado Por aquí Harvester 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 No lo tengo Por aquí O ya estoy bien Ciego O que pedo No pues Que pedo A ver Me está empezando A castrar Esto de que Se le acabe Muy rápido El 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 Power Está mal Pero bueno No puedo hacer Otra cosa No puedo No puedo Ah le chingada Agarra energía No le quiero Harv Bueno Entonces a ver Un ser rápido El Harvester Y el Planter Pero no Ya lo había hecho Según yo Harv Este El Harvester El Harvester Y el Planter No 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 El Harvester Y el Planter Los Debe haber Dejado Joder Maricona Joder Aquí está El Harvester Nada Me falta El Planter Entonces Planter 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 Y es Pistón Pistón Pot Ok Por aquí Tenía Aquí está Aquí está Parra No No nos va a ver Combustible Una pendejada De estas Bueno Chingados Chingados Cómo Cómo Hay que Marcar Bum Amadas El Pistón A ver Listo El Iron Todo No Todo No Tienes Listo Un Dos Tres Cuatro De estos Un Dos Tres Tuyos Excelente Uno de Reston Y Uno de Iron Con el Iron Saber Eso si Esto Uno Dos Lo Resto Más Fuera No hay Canejo Todo Por Hacer Un Pinche Con Sema Un Una Máquina Bueno Debería haber puesto esto a cocinar Antes de Empezar Todo esto Pero bueno Se va a hacer Aste Aste Y Estas Chingadera Chingadera Pistón ¿Qué más Necesito? Pistón Plantas Machine En Este Yo Que No Necesito Las Dos Macetas Uno 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 Ajá Ajá Este No No Esto Este Planter Y Ajá ¿De qué moda es este? Mindfactory Reloaded A veces Arroba Mind Fact Fact Fischer Harvester Rancher Feralizer Veterinar Station Item Collector No 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 Sludge Boiler Creo que sí Criter No Sí A ver ¿Qué le voy a decir? Ah sí Es el de War Cuando se carga Y War Entonces Si es el Esloche Creo No sé Rápido Cómo se hace Un Sludge Y Luego Hacemos Los Los Motores Bueno Pinche Teclado Uno Que todavía No se termina De acostumbrar Pero bueno Son Tres Hornos Ok Muy bien Échame Este Pedo Ajá Ajá Este Y este Salute Sludge Poil Voy a estar Estás Voy a estar Nuestro Fluid Pipes Ok, para este modo no entiendo, esto otro Fluid... Flu... Ah! Ah! No es Fluid Pipes Mmm... Ya me acuerdo como se... Bueno, esto lo tendré que hacer después Pero por lo mientras... Estamos en el Harvester Y el Planter Ajá Ok, bueno, quitamos los motores Ok, los motores Yain No ¿De qué mod es? Extra Extra No, no es este En este también hay País A ver pues Dime de qué mod eres O por lo menos cómo te llamas Chingadera Dynamo Se llaman Dynamo Dynamo, Dynamo, Dynamo Dynamo Aquí está Thermal Expansion, ok Necesito Necesito seis Lingotes De hierro Nueve Y... Es casi un stack de... De Copper Tres de... Tres de... Tres de este Tres de Reston Tres de Reston Y... Aquí está el pinche Cap Esto está mi disco Por lo que se ve más bonito Ah no, necesitamos de resto Necesito seis Seis más Dos, tres Un, dos, tres Ahí está Ahí está Uno, tres Ajá Copper Gear Ahí está Son seis, verdad Así seis Ok, estos son Estos tres aquí Estos tres aquí Estos aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Ah, me esta picando el mosco, no sabe lo tripiante que es esto Entonces pongo este que necesito Carbón y agua Ok, no es tu carbón Y necesito una cubeta de agua Una cubeta, porque esta una cubeta No llevo las dos por si las vamos a caer Entonces a ver Y aquí dormimos Oh, bueno este era un cofre No, dos cofres, si dos cofres Dos cofres Dos cofres zinis Dos cofres zinis Son los dos de estos Ok, si ya los pongo estos Y ya vamos 30 minutos, orales, que loco Pero bueno, esta bien explicadito todo lo que hago a hacer Y todo lo que quiero hacer Aunque hayamos tenido 20 minutos en reconectar estupideces Pero bueno No importa, si, no importa, no importa Entonces, aquí ponemos Vamos a bajar Es este Y es el planter el que va aquí Ajá, excelente Vamos a plantar Y aquí hay puras de estas Entonces a ver, tubas Ok, voy a necesitar más agua Vamos por agua Pa' ir a la luz Son tres cubetas Ok, suena lógico La verdad es que no, pero bueno Suena razonable, ¿no? No es que digamos Ah, suena mal No, pues no va No Suena bien Una X Pero Esto ahora sí Necesitamos esta energía Porque la otra ya no funciona Pues eso es una reverenda mamada Y Oh, le falta Cuatro Ah, y si se me hace más lógico Eso es eso de las De las cuatro cubetas, huevón Necesita Necesita combustible Necesita carbón Entonces, a ver Todavía esto ya funciona Entonces, a ver Vamos a esto aquí Si yo realmente sí Sí entiendo para qué funciona este Esta madre ¿Cómo se llama? El El agua y el Y el carga O sea, para que No pide carbón y agua, ¿no? No me pido nada mal Porque esto no siembras Si es energía Este es el Sludge Builder No Pendejadas Ahí está Este aquí Este acá Este acá Y abajo de estos Harvester Acá, bro, ¿este tiene energía? Vamos que tiene energía What Oh, miren Bueno Esto estuvo Salió mejor de lo que esperaba Entonces vamos a llenar Estas dos Está Está raro, ¿no? Vamos a Vamos a Quedar energía Esto no está raro Pero bueno Algo será Algo será She lives Si yo quiero Estas mamadas Entonces, a ver No tengo Esto para que crezca Pero bueno Ahorita vamos por esa madre Para que veamos Si funciona O si no funciona Si ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Joder Está Está cabrón Entonces Si pues ya produzco Carbón Como los Pinchis Pros Y me dejo de mamadas ¿No? Esto es tu madre Porque todavía con eso Quiero producir Aeronios En sí pues Todos los minerales ¿No? Y es que no me acuerdo Muy bien Tengo que meterme Al mapa de Sky Factory Tengo que meterme Para Para ver Cómo se hacía Todo esto Porque Está cabrón Güey O sea, está Está fresa Este pedo Para hacerse Esta fresa El proceso Hay que volver A ver ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con esto? Es raro que haya Moscos en Puebla ¿Sabes? Pero hoy justamente Hay moscos Y señor ¿Por qué no agarra Usted esto? A ver Vamos a ver Si le llevamos De estas de De las defensa Normal ¿Qué pasará? Necesito Un Treinta A la verga No sé si sirve Pues La chingadre Esto Si plantas Esto Y esto No Y si va al revés Y si esta madre Va Aquí Y esta Aquí No Creo que No Creo que si Estaba bien Pero Me pregunto ¿Por qué Nos servirá? Ajá Interesante Aunque Estudia Esto es el Main Factory Reloaded Porque A ver Aquí Está mal Si es normal Esta es lo normal Están dos No Si funciona Pero tengo que dar De alta Ok Muy bien Entonces Entonces Le pongo Estos No Tampoco Otros Entonces No es problema Del Mod Es Bueno Es problema Del mod Pero tengo que dar De alta Las semillitas Bueno Entonces Tenemos que hacer Pero bueno Entonces Esto ya lo descubrimos Ya vimos Ah Como funciona Ya nos Tranquilos Ok Bueno Entonces yo me despido Mi nombre Si Está en pizza Games Que pinche mamón Me veo con esto Que pinche mamón Entonces bueno Voy a revisar Los archivos De esta madre A ver A ver Como se Utiliza Como se Junta Los modos Entonces bueno Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado